Yo creo que hay un giro en la vida donde uno dice, es por acá. Obviamente eso va cambiando constantemente con el trasegar de uno por la vida y lo que usted está pensando ahorita, pues no lo va a pensar en 10 años seguramente porque uno la va madurando y la va cambiando. Pero para mí, por ejemplo, la vida ha sido de esos momentos incluso, como que, claro, me voy de mi casa y he descubierto que me fui de mi casa como huyendo un poco, porque soy partidario y es casi que una recomendación quedo ahí con todo el amor del caso, los casos no son los mismos, pero creo que salir del nido es muy importante.